Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al Palacio de los Deportes de Riazor, bienvenidos a la penúltima jornada de esta Liga Leboro, bienvenidos a esta jornada número 33, bienvenidos al último partido de la temporada para Leima Basket Coruña ante su público en la ciudad herculina. En el día de hoy los pupilos de Gustavo Aranzana despiden la temporada 18-19 en casa ante un Levitec Huesca que se viene a jugar la vida y la posibilidad de entrar en los próximos playoffs que decretan la posibilidad de ascenso a la Liga ACB. El cuadro local viene de sellar la permanencia la semana anterior en una prórroga interesante, en una prórroga igualada en cancha de la Actel Forza Lleida donde venció Leima Coruña 88-90 por encima del descenso ya salvados los de Aranzana. En esas posiciones límites como digo de playoff un Levitec Huesca que está con un balance 18 triunfos y 14 derrotas basados en un esquema defensivo propuesto desde el banquillo por Guillermo Arenas y protagonizando una de las sorpresas de la temporada con esa clasificación del Huesca en plenos puestos de playoff o incluso en el límite. Yo soy Saul Roel y esto comienza en breves, en breves Leima Coruña frente a Levitec Huesca, un minuto diez para que comience el partido. 19 segundos para que comienzo esto. A mi lado, a mi derecha está el señor Carlos Mirás. Buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes, Saul. Leima despide, profe, la temporada en Riazor con la permanencia sellada la temporada anterior ante un Levitec Huesca jugándose la vida para entrar en playoff. Sí, recibimos a uno de los equipos revelación de la temporada, un Levitec Huesca que firmó una primera vuelta magnífica, espectacular, que bajó un poquito el pistón y que ahora vuelve a coger el todo. Un equipo que se está jugando con el Carramimbro Valladolid, básicamente, la última plaza de entrada en playoff. Y bueno, Leima querrá darse un homenaje ante su afición después de una temporada más gris de lo esperado. Por lo tanto, la motivación está ahí, pero claro, no se puede comparar la motivación de dar una buena imagen en la despedida de temporada ante tu afición con la motivación de asegurar la entrada en playoff. Pues ya tenemos los quintetos, profe, canta tú el de Leima. Por el Leima, Zach Monaghan en el base, Jeff Xavier en la posición de escolta, Carlos Martínez en el alero, Baru, jugará de cuatro y Uchendu de Pío. Y yo canto la de Huesca que sale con Johnson, con Hawks, con Diego de Blas, sorpresa en el quinteto de Guillermo Arenas, con Jurowski y con Harwich en el cinco. Salto entre dos, Uchendu y Harwich. Harwich que debe ser el segundo jugador más alto de la liga, ¿no? Sí, un jugador novato, un rookie en la liga. Si no me equivoco, viene de la Universidad de Portland, donde coincidió... Puede ser con Aitor Zubizarreta, puede ser, si no me equivoco. Bueno, por lo menos jugaron en la misma universidad, no sé si llegaron a coincidir. Es un intimidador, un buen intimidador y eso lo que dice, es un jugador muy, muy largo. Primer ataque para Leymah, Monaghan la levanta, no anota. Ahí está, cambiando un tiro, no Harwich. No solo es la capacidad de taponar, sino la de intimidar y cambiar tiros, como hemos visto en esta acción. Y además ha hecho renunciar a Carlos Martínez. Bailando Jeff Shaver, se levanta, no anota. Esto es para Leymah. Bueno, sorpresas, ¿no? En el quinteto de Levitec. La presencia, como decías, de Diego de Blas, canterano del Real Madrid. Jugador que no ha tenido muchos minutos esta temporada. Y que, sin embargo, en estos partidos finales, sí que está apareciendo algo más. Sigue siendo pelota para Leymah. Todavía no ha tenido posesión en conjunto ostense. Shaver, atacando uno contra uno. Problemas para sacar el balón la recoge Baru. Dos para Baru. Pues ahí tenemos la primera del partido. Un ataque un poco trastabillado del Leymah, ¿no? Le ha costado encontrar un buen tiro, pero finalmente Baru consiguió anotar ahí a tablero. Manda para Levitec. Hubo falta de Zach Monaghan. Porta la bola a Isaiah Johnson. La segunda de Monaghan. Pues rápido, rápido se ponen faltas Monaghan. Defiende muy cerca a Johnson, ahí presionando la salida de balón. No sé si son instrucciones de banquilla. A mí me parece un error, ¿no? Arriesgar tan rápido las faltas. Pero bueno, ahí va Johnson. Ni el primer minuto consumido, ¿eh, profe? Taponazo de Baru. Es un 3 para 2. 4 hasta incluso. Shaver por la derecha. Jurowski, taponazo. Se cae Shaver. Dos para Baru. Sí, falta de Blas. Y tenemos noticia. Segunda, vaya publicitaria partida en dos partidos. Sí, a ver si no se ha lastimado Jeff. La caída fue aparatosa. Recibió un gran tapón de Jurowski, ¿no? Jugador que destaca sobre todo por su habilidad en el lanzamiento exterior, pero que realmente aporta muchas más cosas, ¿no? Jugador internacional con la selección de Macedonia. Máximo anotador del equipo junto a Hoss, ¿no? Sí. Son los máximos anotadores del equipo ostense. Pues a la línea Baru. Posibilidad de anotar su tercer punto en el choque. Lo hace. Tres. Muy protagonista Baru en esta salida, ¿no? Muy activo. Cuatro puntos para él. Cuatro cero para Leima. En este partido de despedida, profe, antes de tiempo, ¿no? Sí, no esperábamos un rendimiento mayor del equipo. Uy, vaya finta de Hoss. Y falla el triple, el ex del Obradoiro. Virtudes de un tirador. Monaghan falla en el pase. Balón favorable al cuadro local. La pone Jeff Schaeber. Schaeber, mal pase de Martínez. Doce en el reloj. Eso es una buena opción, ¿no? Ahí Uchendu tiene ventaja sobre... Ventaja física sobre Jurovsky. Y anota el semigancho. Seis cero. Qué bien, Hoss. Para Harwich, para abajo. Buena puerta atrás de Hoss. Gran pase de Jurovsky. Y ante la salida del pivot del Leima, Hoss dobló muy bien el balón para el mate, ¿no? Sin contemplaciones del jugador alemán, de Harwich. Hoss, que en el partido de ida fue un auténtico quebradero de cabeza para el Leima. Es un gran anotador. Un jugador que quizá... Se le vigile demasiado el lanzamiento triple. A ver, no es un mal tirador de triples, es un buen tirador de triples. Pero es un jugador que utiliza muy bien las fintas de tiro. Y es, sobre todo, sus puntos llegan desde lanzamientos de media distancia. Donde es muy, muy eficaz. Fíjate, la recupera Levitek. Las defensas... Sí, una de las principales características de Johnson es su intensidad y su... Bueno, su intensidad y su labor defensiva, ¿no? Su actividad defensiva. Jugador muy físico. Hoss, saliendo. Jurowski en el triple. La zurdita no funciona. Muy buen corte ahora mismo para abajo. Sí, dos canastas y dos mates, ¿no? Del Levitek. Y ahora, pues, muy bien, ¿no? Muy bien en el rebote ofensivo. Harwich, cargando el rebote ofensivo. Muy bien el corte por la zona de Jurowski. Se cuela en el split. Ferreiro en el triple. No va. Rebote que se queda. Leima, una más. Jeff Xavier, que está siendo el mejor reboteador de Leima en los dos últimos partidos. Dos puntos para Jeff. Se estrena en el día de hoy. Con el 8 a 4. Por debajo del 7 a 20. Hawks. Coge el directo. Enlaza con Harwich. Tercer mate de Levitek. Tres canastas, tres mates. Están pasando muy bien el balón, ¿no? Están leyendo muy bien las ayudas defensivas del Leima. Y doblando en el momento preciso el pase. Pues 8 a 6. Segundo mate para Harwich. Muy bien. Qué listo ha estado Johnson. Lo que decía, ¿no? Viene Baru. Un tapón ilegal. Es un grandísimo defensor, Isaiah Johnson. Isaiah Johnson y Harwich son dos jugadores que llevan toda la temporada apareciendo en el ranking de eficiencia defensiva. Y otra canasta fácil, ¿no? Esta vez no ha sido un mate, ha sido un bandeja. James Xavier con Pablo Ferreiro. 8 para lanzar. Penetra Ferreiro. Se para. Juegaba. No. Falló. Afuera. Ofensivo. Xavier en el triple. No falla. Iba a decir que Pablo se había equivocado porque tenía a Baru completamente solo debajo del aro. Y lanzó a Tablero para recoger su propio rebote. Pero la jugada finalizó bien, ¿no? Con el triple de Jeff. 11 a 8 para Leymah. Johnson. Con Diego de Blas. Uno contra uno. Con la derecha. Qué ganas, Tom. Muy bien. Muy buena acción del joven jugador del Levite Cuesca. Que, pese a lo poco que ha jugado durante la temporada, ha dado la talla. Sí, sí. No ha tenido muchas oportunidades, pero es otra recuperación de Isaac y a Johnson. Johnson para Hawks. Y otra contra. Para el triplista. No. Era de dos. El lanzamiento estaba pisando. Pues eso, de Blas. Es su primera temporada en Leboro. Llegaba para prender a Huesca. Un Huesca que, sobre todo, hace dos, tres temporadas apostaba por cesiones, ¿no? De jugadores jóvenes. Y, bueno, este año no ha tenido muchas oportunidades. Pero lo que has dicho, ¿no? En los momentos que está en pista parece que los está aprovechando bien. Uchendu al borde, al límite dos para Mike. No era fácil esa canasta de Mike, ¿eh? Porque, ya lo comentamos al principio, Harwich es largo como una noche, un día sin pan. Uchendu, profe, que presenta su candidatura para el draft de la NBA. Sí, bueno, ya sabemos que aún está a tiempo de retirarla. Creo que aún podría presentarse el año que viene, me parece, ¿no? Por edad. Lo lógico es que la retire. Ha habido falta sobre Xavier. Ahí se prepara el que, para mí, es el tapado de esta liga. Tapado de esta liga. Nürger, un jugador que llegó sin hacer mucho ruido, que no ha hecho ruido, y que, sin embargo, todas las semanas aparece entre los diez jugadores más valorados de la semana. Jugador que yo creo que está llamado a ligas más importantes que la Leboro, quizá no el año que viene. Otro robo de Isaiah Johnson. ¿Cómo está Johnson? Sí, no, ahí está pasando muy mal el Leymah. Hawks, dos para él, moviéndose una vez más muy bien sin balón. Sí. Pero decía Nürger, un jugador de grandísimo talento ofensivo. Es un cinco, bueno, un cuatro y medio, ¿no? Para jugar de cinco le falta peso, es muy móvil. Para jugar de cuatro le falta lanzamiento exterior. Canastón de Baro. Muy buenos minutos de Baro, quizá los mejores que le hemos visto con la camiseta naranja. Cambio en Huesca, Sanz por De Blas. Sí, Sanz el capitán, ¿no?, de este Levite Huesca. Va a jugar con pequeños, Guillermo Arenas. Entre la pista, Sergi Pino. Después de perderse los dos últimos partidos, por un desprendimiento en la retina. Nürger, dos contra uno, afuera. Jurowski en el triple. No me entran, profe. Buenísima lectura de Nürger, ¿no? No, tomándose su tiempo, doblando, buscando al compañero liberado, al mejor tirador. No, lanza de tres Huesca. Prefiere jugar inteligente, fallar y coger el rebote ofensivo. Johnson. Afuera para Agustín Sanz. Amenaza, ¿no? Tres segundos. Bueno, qué bien, qué bien están pasando el balón, ¿eh? Nürger, a la tercera tampoco, Johnson. Jugando a voleibol, ¿no? Ahí, Nürger en el rebote ofensivo, palmeando, palmeando, pero no ha querido entrar. Pablo la levanta con la izquierda, dos para Ferreiro. Muy buen movimiento de Pablo. Parece siempre que va a levantar el balón con su mano derecha. El scouting ahí no está bien hecho. Juega de fin, hace la finta y siempre con su mano izquierda, tablero. Finaliza cerca de canasta. Muy buena acción. Relevo de tropas, entra en el Leymah. Mirza Bullich. Se retira Baru. Dani García sustituye a Isaiah Johnson. Dani García que el año pasado dejó muy buena imagen aquí en Riazor. Sí. Con la camiseta del Baxi Manresa. De fundamentos defensivos, ¿eh? Sobre todo. Otro joven jugador, ¿no? Que recala en Huesca vía cesión. El primero dentro, Hawks. Pídele que falle a este. Sí, nada. Un jugador prácticamente infalible desde la línea de libres desde su... Desde, bueno, desde toda su carrera, ¿no? Carrera universitaria. Grandísimo lanzador de media. Anota los dos. Traspasando la media cancha Ferreiro. Y si Isaiah Johnson apretaba, Dani García no se queda atrás, ¿eh? No tiene el físico de Isaiah Johnson, por supuesto. Pero es otro pequeño perro de presa. Ferreiro penetra. La levanta. Pudo haber falta, ¿no? Otro rebote ofensivo para el baselucense. Para Uchendu. La levanta Uchendu, dos. Uno siete, uno cuatro. Primera falta de Sanz. Y esto es lo que tiene, profe. Hacer un equipo a base de apuestas. A Huesca le ha salido. Sí, a Huesca le ha salido al Leymann no tanto, ¿no? Bueno, la verdad es que... Yo veo la plantilla de Huesca. Me gustaba en pretemporada. Me convence más ahora, ¿no? Tenía mis dudas, sobre todo con Johnson, ¿no? Con el base. Salió mejor de lo que esperaba. Sin ser un jugador tan poco brillante. Pero sí que es un grandísimo defensor. Un gran jugador de equipo. Buena asistencia otra vez de Nürger, ¿no? Esta vez sobre Sanz. Y recordemos que hace... No sé exactamente cuántas jornadas, pero ya hace unas cuantas, Huesca perdió un jugador, ¿no? A Austicalnis o a... Bueno, un jugador lituano, ¿no? De apellido prácticamente impronunciable. Grandísimo tirador también. Perdió mucho talento ofensivo ahí, ¿no? Con esa marcha. Y que además sentenció el partido de Dante Leymann. Sí, un jugador que fue perdiendo protagonismo a lo largo... ¡Oh, qué gran jugada! Mirza para Pino. A medida que iban pasando las jornadas, perdió protagonismo, fue uno de los artífices del gran arranque de Huesca y a mí me sorprendió realmente porque era un jugador, pues, la más de interesante. Tiempo muerto lo para Guillermo Arenas. 2-1-1-6. Leymann, 5 arriba. Sí, no le conviene, ¿no? A Huesca este ritmo alocado de partido, ¿no? Estamos viendo muchos puntos, mucha canasta fácil. A Leymann le viene bien, está jugando sin presión, no se juega nada. Quiere dar un buen espectáculo, un partido alegre para que la afición disfrute. La afición que, por cierto, hoy no ha acudido en un muy buen número, ¿no? Y el Huesca, pues, claro, Guillermo Arenas exigirá un poco más de defensa, ¿no? De ponerle un poco las cosas más difíciles al ataque del Leymann. Pues sí. Lo paró Guillermo Arenas. Y lo que decíamos a Huesca, le convienen posesiones largas y defensa dura. Sí, defensa dura. Que el Leymann no se encuentre cómodo en la pista. Es lo principal, ¿no? Establecer un ritmo de juego, pues, eso, más trabado, más pausado. Pero, bueno, estamos, van a unos ocho minutos de partido. Estamos empezando, Saúl, y yo estoy seguro que el partido no se va a ir a cien puntos, que es la proyección casi que, prácticamente, que tenemos ahora. 2-12. Como decíamos en el arranque, Huesca jugándose el playoff, Valladolid más ante su afición. Sí. Son los dos equipos, ¿no? Que se disputan esa última plaza. La levanta Nürger, 2 para él. Pizarra, ¿eh? Sí. Tiempo muerto, pizarra y ejecutada a la perfección. Vemos que se prepara Víctor Serrano para ingresar en la pesta. Otra pérdida de balón. Pierde la pelota de Ferreiro. Hawks. Falta. Inersa Bullich va a entrar Serrano. Muchas pérdidas por parte del Leymah. Y pese a todo, ahí estamos arriba en el marcador. Huesca está acusando, pues, la falta de acierto, sobre todo en el lanzamiento exterior, ¿no? Porque está teniendo robos de balón y contraataque. Buenas jugadas, ¿no? Buenas. Está pasando bien el balón y consiguiendo tiros liberados cerca del aro. También ha encontrado triples, pero no han convertido, ¿no? Sobre todo Jurovsky, que tuvo su mejor tirador, ¿no? Tuvo su oportunidad, su varias oportunidades, pero no acertó. Los dos para Hawks. ¿Quién quiere sacarla? Jeff Xavier. Bullich. Para Xavier. Serrano, se lanza al directo. Buen pase para Serrano, se apoya en tabla y anota Serrano sus dos primeros puntos. Fácil, ¿no? Serrano ahí en la pintura debería imponerse ante los jugadores que tiene ahora mismo en pista Levite Cuesca. Su superior, su superioridad en cuanto a altura y envergadura es más que manifiesta. Eso sí, sufrirá seguramente en la defensa de pibos móviles como Núrguer y Jurovsky. La robó en Leima, Jeff Xavier rodea, se para, lanza, tiro, que no viene a cuento. Horrible, ¿no? Ese lanzamiento tanto por su selección, por la selección de tiro como por la ejecución. Jurovsky con Sanz, se enlaza a Sanz, perfecto. Muy bien, están consiguiendo, no llevo, no estoy contabilizando, pero puntos en la zona, prácticamente el 80%, no de los conseguidos por el Huesca, sino más. 23 a 22. Xavier, directo al Serrano, cambia la bola de lado, Mirza Pulic, se levanta triple de Mirza. Dudó, pintó, no le saltaron a la finta, le dejaron distancia y con tiempo Mirza está demostrando ser un muy buen tirador. Libres para Dani García. Señalizan primera, primera del Serrano. Segunda, ¿no? Del Serrano. Sí, segunda. Muy rápido se ha metido en faltas. Mira, se prepara Kenan Karajocic para entrar por parte del Huesca. El canterano bosnio de Unicaja de Málaga, jugador que tenía una proyección enorme, había altísimas expectativas, creo que incluso llegó a participar en algún Nighthub Sumit o en alguna alguna pachanga, ¿no? De estas americanas, ¿no? A las que van a lucirse los jóvenes talentos y se ha quedado, pues, en un jugador de rotación de pocos minutos en Levoro. Cuatro segundos, dos contra uno, Xavier, vamos a ver si sale uno, hay que lanzar Ferreiro en el triple. No. Lástima. Final del primer cuarto. Lástima que no le entren los tiros exteriores a Pablo, ha tenido dos completamente liberado y no ha conseguido encestarlos. Bueno, 50 puntos en el primer cuarto, 26 a 24. No creo que esté muy satisfecho Guillermo Arenas, no. Gracias. 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 Se reanuda el juego. Segundo cuarto del partido. Pelota Huesca. Hox. Uno contra uno. Se para. Se levanta. No anota. Entró Thysaving en el Eima. Pino. En el tiro. Dentro. Le punteo bien el lanzamiento Hox pero... Ahí a la media distancia Pino es también un gran tirador. Dani García. Perdón. Agustí Sanz. Ahora sí. Dani García. Esperando la salida de Hox. Lo hace Karajosic. Que puede jugar al cuatro abierto. La pide Nürger. No lo ve claro. Reinicia. García uno contra uno. Se para. Tiene que lanzar. No anota. Rebote Serrano. Dirige Monaghan. Directo de Serrano. Penetra Monaghan para Serrano. Falla Serrano. Llegó en la ayuda a Kenan Karajosic y puso un buen tapón. La jugada había sido buena, ¿no? El pick and roll entre Monaghan y Serrano se habían entendido muy bien. Pies claros, ¿no? Serrano. Evitando que le llegase el balón dentro a Kenan que había quedado con Pino. En el mismatch. Fondo para Huesca. Hox. Directo de Karajosic. Le juega poste bajo a Mirza Bulic. Se levanta Kenan. Buena ganasta. Duelo de Bosnios. ¿Qué? Y lo ha resuelto bien Kenan. Un tiro un poco heterodoxo, ¿no? No muy ortodoxo, pero bueno, efectivo. Un Huesca, por cierto, que le podemos decir el Huesca de las segundas y terceras oportunidades, ¿no? Ahí está un Huesca que no llegó a triunfar ni en el Obradoiro ni en su paso por la liga belga, ¿no? Una liga menor, muy menor, ¿no? Un Karajosic que no ha encontrado su sitio en el baloncesto profesional. O un Agustí Sanz que quizá está firmando su mejor temporada en la categoría, ¿no? Un jugador también que hace cuatro o cinco años apuntaba muy alto y que se ha visto estancado en su rendimiento. Ha entrado Odoch. Sí, O'Pong. O'Pong, sí. El jugador que vino a sustituir a Austicalnis. Un jugador de un perfil completamente distinto, ¿no? Un jugador, bueno, con mucho menos talento, ¿no? Sí que tiene físico y tal, pero bueno, un jugador que poco ha demostrado por lo de ahora. Segundo para Pino. Canasta. Sanz con Karajosic. Karajosic. No puede con Mirza Bullich. Triple de Dani García que no va a rebote largo para Serrano. Bullich en el triple. Triple de Mirza Bullich. Pues viene que en el punto de Mirafinado, Mirza, ¿eh? Sí. Este triple en carrera. Sorprendiéndonos. Y el Leymar que ha salido muy entonado en el segundo cuarto. O más bien, el Huesca ha salido pues mucho más espeso. Las rotaciones parece que no le están sentando bien al equipo verde. De hecho, ya se prepara Jurovski para volver en lugar de Karajosic. Un jugador que no cuenta con la confianza de Guillermo Arenas. Pero no están sabiendo atacar la defensa del Leymar. Bullich hoy ante uno de sus ex. Sí. Sí, uno de sus ex con Huesca aquí en Riazor. Había hecho un partido, no recuerdo exactamente, pero creo que se había ido cerca de los 30 de valoración. Me imagino que aquel día ya le habrían puesto una muesca, ¿no? Subrayarlo en naranja. No sé si en rojo, pero bueno, hablando de Leymar, mejor en naranja su nombre. Pues lo paró Guillermo Arenas. Lo paró Guillermo Arenas. Y es un titanado de la compañera. Puedes seguir por Twitter. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por ahí. No quiero hacer dos tíos de la fútbol. Y seguimos con el partido de Leymar, que es Huesca con el 16. Foto para Huesca. Sanz subiendo la pelota. Dani García Marca 1 Defensa en zona por parte del Leymar, zona 2-3 Ya está Jurovsky buscando la línea de tiros libres Que es el lugar donde Taponazo de Mirza Bulic No sé si habrá hecho incluso pasos en la salida Nürger después de recibir el balón Y el Leymar que ha hecho dudar mucho a Levitek Y bien jugado Metiendo el balón dentro rápidamente Pasa que no ha resuelto bien Serrano se hizo un pequeño lío Al bajar el balón al suelo Triple de Opon, que no va Vaya mecánica de tiro Ves tirar a Hoss y ves tirar a Opon Dos para Seyben De Seyben en la transición Y son nueve ya de ventaja Máxima diferencia el partido en favor del Leymar Coruña 35-26 Vuelve individual el Leymar Dani García Con Jurovsky Hace volar a Mónagán Puntea aún así Tampoco anota Horrible, ¿no? Los últimos ataques de Huesca Horrorosos Falla ahora Pino Lo que me extraña es que Guillermo Arenas no vuelva al... A los jugadores que salieron de inicio, ¿no? De salida Ahora sí El corte por la zona central de la pintura Iván deja de Jurovsky Que es como está consiguiendo puntos en el partido de hoy 3-5-2-8 Preparado Carlos Martínez Monagán Se para Tira Muy punteado Una castaña Rebote Serrano Dos para Serrano Ahora Tiene que aprovecharlo Claro, y ahora es cuando entra la Harwich No, yo creo que reacciona tarde Guillermo Arenas Creo que reacciona tarde Yo creo que era evidente, ¿no? Que los pibos de Leima Estaban dominando las pinturas Buena canasta otra vez de Jurovsky A lo suyo, ¿no? Que no le entran los tiros de fuera Pero como dices Demostrando que sabe hacer más cositas Tiene muchos recursos Es un jugador de ataque Para esta liga me parece un jugador excepcional De ataque En defensa, bueno Ya tiene más carencias Pino Tiene ventaja La levanta Al palo A correr Huesca La levanta muy bien Agusti Sanz Otro, no Otro detalle Otro recurso Que quizá no le teníamos tan controlado Pero estamos viendo que es También un buen pasador Tiempo muerto ahora Solicitado por Gustavo Aranzana El partido sigue en la misma tónica Se alarga Leima Acorta Huesca Sí, espera Espera que el Huesca está en cero triples Recordemos el partido de hace 15 días, ¿no? Contra Tao Castelló Sí Que Tao Antes de entrar en el último cuarto Que ha llevado un triple o dos Un triple Con una mala serie Muy mala serie Sí Un triple y gracias Y gracias Enlazó cuatro ataques seguidos Metiendo triples Bueno, prácticamente De consecutivos Y el Leima Pues se vino abajo, ¿no? Y Huesca Tiene más talento Tirador Digámoslo así, ¿no? Tiene mejores tiradores Que el Castelló Yo estoy seguro Que Jurovsky y Hoss Encontrarán el camino al aro Desde la larga distancia A lo largo del partido Pues sí 5-16 Para el final De la primera mitad Gracias Bien, el número 5 Se reanuda el juego En Riazor Pie Sí Interceptó con su pie El pívot alemán De Lepid Huesca Ese pase picado ¿No? Del Leima Sí Levanta Taise Y viene canasta Ahí dudó Harwich Si salir al tiro Y ante un tirador Como es Sabine Hay que salir sí o sí No te puedes quedar a medias Pelota para Leima Y Harwich ahora Que se bota el balón en el pie Y pierde la posesión Pues el tiempo muerto Pues que se salda con Con una canasta del Leima Y una pérdida de balón Por parte del Huesca ¿No? Vuelve la pareja De interiores Titular ¿No? En el partido de hoy De Leima Baru y Uchendu Sustituyen a Bullich Y a Víctor Serrano Un Serrano y Bullich Que se han combinado Para 10 puntos En el tiempo Que han estado juntos En la pista Baru Jugando con Tyshevin Carlos Martínez Delante de Opon No lo sobrepasa Juega sobre Uchendu 10 para lanzar 4.30 para el final De la primera mitad Uchendu Amaga Uchendu la quería levantar Con la izquierda Lo hace con la derecha Taponazo de Harwich Se hace muy grande Harwich Ahí No cae en las fintas Mantiene los brazos arriba Y con sus 2.16 2.16 son ¿No? Harwich Sí Con sus 2.16 Y sus largos brazos Pues te cierra el camino al aro Primera falta de equipo En este segundo cuarto El Leima Falta de Seivin Y sacará de banda El Huesca Ahí tenemos a Sanz Busca la salida Opon Agresivo Pero buena defensa De Sack Ahí no sé si le habrán Perdonado la tercera Falló Johnson Falló lo más sencillo Lo difícil era meterse Hasta ahí Uchendu Ahora sí ¿No? Ahora sí que cayó en la finta Harwich Y Uchendu Consigue el 2 más 1 Y el Leima Buscando los 10 puntos De diferencia Tercera de Harwich Importante falta Vuelve Nürger A la pista Que como decíamos Puede hacer de 5 también Sí Puede hacer de 5 Lo ficharon como 5 Sí Pero yo creo que El paso de las jornadas Demuestran que es Porque se queda Medio camino Entre el 4 y el 5 Le falta adquirir Musculatura Para Para jugar en el puesto de 5 Anota la adicional Uchendu O pon La levanta Llorowski Y no entra Pablo Ferreiro Pablo Ferreiro Pablo Ferreiro Bota O pon agresivo En la defensa Penetra sobre mano izquierda Una lástima Se le ha salido el balón Buen rebote ofensivo De Baru Pablo Luchando el rebote ofensivo El Leima Dos puntos más Para Baru Y el Leima Que se coloca 12 arriba 44-32 Johnson dirige El ataque auscense Penetra Paso atrás Y Baru Intimidando Y cogiendo el rebote Transición del Leima La para La para Carlos Martínez Pablo Ferreiro Enlazado al directo Ataca Johnson Baru La intenta levantar Pudo haber falta de Jurowski Rebote ofensivo Para Baru No anota Baru Largo 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 Sanz Que ha estado muy rápido de manos O pon en el triple No Confianza le sobra O pon Para tirarse ese triple No creo que fuese la mejor opción En este contraataque El todo mal tirado No estaba Tenía espacio No hombre Pero tenía un compañero solo Debajo del aro Tenía opción también De acercarse a la canasta Me parece un tiro muy arriesgado Un tiro que puede Ejecutar quizá Joss O Jurowski Pero pon Que no es mal tirador O pon Pero vamos Cambios en Huesca Se va un poco Resignado ¿No? Johnson Sí, se va enfadado No sé muy bien por qué No sé si es Enfadado con el arbitraje Con algún compañero Consigo mismo No lo tengo claro 4-4-3-2 Falla el primero Carlos Martínez No se estrena No consigue estrenarse A ver si en este segundo Lanzamiento de la línea de personal Lo logra El segundo sí Ahí está Primer punto para el Coruñés Dani García Dirige las operaciones Joss Vuelve el balón a Dani García Vuelve a empezar el Levitec Sale Sanz Joss Triple frontal Triple frontal para Sanz No consigue anotar Cuando las cosas Cuando las cosas No salen Se fallan hasta estos tiros cómodos Baru se atreve De 4 metros Agua Rebote para Uchendu Pablo Ahí Pablo Se ha confiado ¿No? Estaba Estaba leyendo la acción Antes de tener el balón En las manos Y se la ha ganado Jugador muy vivo Como es Dani García Sacará de banda El equipo oscense Segunda falta de equipo Del Leima Primera de Pablo Ferreiro 1'48 La máxima del partido Para Leima ¿No? 13 arriba Las 13 Hox Esperando la salida De Dani García Perseguido por Pablo Ferreiro Hox Que penetra La esquina Está Agusti Sanz Piso Pisa la línea lateral Falló el triple anterior Frontal Un tiro muy cómodo En esta ocasión Le llegó a la esquina Y yo creo que tenía en la cabeza El fallo anterior Y no se ha atrevido Y entra Diego de Blas Sanz Que a pesar que ha renunciado a tiros Ha tomado decisiones inteligentes Sí Sanz es un jugador Listo Versátil Pero A ver El tiro Siempre ha sido su punto flaco Aunque esta temporada Está tirando muy bien En ocasiones Da la sensación De que podría hacer más No Es un jugador Ya digo Lo ves jugar En ocasiones Y dices Parece un jugador veterano No Realmente lleva ya mucho tiempo Compitiendo Pues a nivel de selecciones Categorias inferiores En Levoro lleva ya muchos años Pero no lo ha explotado Es un jugador que le cuesta ¿No? Es un jugador de Me imagino que llegará el día En el que Si no destaque Sí que es un jugador muy sólido Pero ese día no lo ha llegado Falló Hox Era una jugada para él Pulgar lado Ibaru Haciendo un partido Muy bueno Dos para Seibin Gran canasta de Tai Y sigue aumentando la renta ¿No? A favor del Leima Coruña El Huesca No sigue el ritmo notador Del Leima Ni es capaz de parar Tampoco La sangría que tiene En su pintura Ataca por el lado derecho A Seibin Y anota Un Tai Seibin Que ha hecho una segunda Parte de la liga Muy floja realmente Sí Se esperaba más De Tai No Yo creo que Eh Mira Triplazo de Seibin Es hablar de él Quedaban siete segundos De posesión Y tiró de casi nueve metros Impresionante La canasta de Tai Pues sí Muy seguro estaba Y el Leima Llega a cincuenta Última posesión Para Huesca Nürger Se disculpa Ibaru Sí Hubo un pequeño toque ¿No? De Baru Cuando realiza el mate Nürger Lo pudo haber desequilibrado Ahí Un contacto peligroso Los árbitros No sancionaron con falta Y al Leima Le quedarán Más de seis segundos Para el último ataque Cincuenta Treinta y seis Gracias Un saludo Gracias Gracias ¡Muy bien! Estaba revisando las estadísticas De lo que había partido Y me sorprende un dato el Leima 32 lanzamientos de 2 puntos 6 lanzamientos triples Inaudito esta temporada Y el Huesca 0 de 9 en triples Ahí está uno de los De los déficits en el partido de hoy Del equipo oscense Que de haber metido Mínimamente 3 estás por debajo de 10 Sí, claro 6 segundos Monaghan con Pablo Ferreiro Traspasa la media cancha Rompe los tobillos Adán y García Penetra Pablo, taponazo Y 6 décimas para el Huesca Muy atrevido Pablo Lanzando el bote adelantado Para evitar a los rivales Un gran recurso técnico individual Pero claro En la pintura apareció Nürger Que es muy grande García la lanza Está en tiempo No entra Sí, no iba mal dirigida Pero bueno Era muy lejos Muy complicado Final de la primera mitad 50-36 Saúl Más 14 para un Leima Que no se juega absolutamente nada Huesca Pues Viendo que sus opciones de playoff Se esfuman Porque Valladolid me parece Que está ganando con solvencia Su partido Si gana Valladolid Clasifica ya, ¿no? Eh, Valladolid Depende de sí mismo Está en el descanso Ganando por 10 puntos A Porsa Lleida Pues Igualmente Pese al resultado Y pese a las experiencias anteriores Todo por decidir En la segunda mitad 14 minutitos Y estamos de vuelta Chao Ministro La segunda mitad Ya lo General Entonces Enddate Después de 2 minutos Y vamos a limpiar Se tiene listos Lo Santa La segunda mitad Se tiene listos amounts of Dめて Venga, si mira. A mí se sabe el tronco, primero que nos vaya, hombre. José, para los dos, que me da bien. Pero, ¿qué se ve? No es del brazo. Y luego, ¿no es del golpe? Cuenta, ¿qué se va a hacer? Pero, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Nombre? Más allá. 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 Aquí en Riazor, ya no tengo calificativos Para Mirsa La roba a Monaghan, que se va a dar El gustazo Y ya son 21 21 puntos de diferencia Para el Leima 7, 8, 5, 7 Que listo Mirsa La levanta aún así Harwich Ahora hierra el tiro Luger posteaba, esperaba el contacto del defensor Y Mirsa dio un paso atrás Provocando la caída del jugador Estonium Sergi Pino Enlaza mano a mano con Tai Sevin Esperará el directo Mirsa, se lo piensa No, vuelve Penetra, se para Se pasó de frenada, pero Falta Uchendo por Serrano Hox y San Salbanco Le sustituyen Dani García Y Johnson También se va a Mirsa Al banco Sorprendido Porque realmente ahora mismo estaba en racha Ha señalado una técnica Los colegiados Vamos a ver sobre quién Creo que Creo que sobre Johnson Es la quinta Me parece No sabemos Número 5 Número 5 Sobre Johnson Johnson O sobre Harwich 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 Quinta, sí Sí, quinta Señalaban el 5 con la mano Sí, sí, sí La quinta personal Y Johnson Después de muchísimos minutos Volverá a pista No sabemos si tiene algún problema físico Cuando se sentó por última vez en el banco Después de dejar la pista Esa última parte en la pista No se iba muy contento No sabíamos muy bien por qué No sé si No se encontraba bien físicamente O sea, algún susto No sé O sea, algún susto Anota Seibin Fondo para Leima Movimiento Sale Seibin No lo ve claro Afuera Parú Monaghan Con Uchendu Hubo pasos Pasos Dudosos Dudosos No tanto por Si son o no son pasos Sino por El momento en el que lo señala el colegiado Tenía los dos pies clavados en el suelo Desde hacía unas décimas Dani García Muy listo Monaghan Está con dos bases ahora mismo Levitec Mujendo al directo Mal pase de Seibin Que ahora lanza de tres Que caiga con nieve Otro más de Tai Seibin Seibin haciendo el mejor partido de la temporada Saúl Probablemente Al menos el partido con más acierto 19 Es que además no solo es la cantidad Sino la calidad y la dificultad de esos puntos Creo que hizo uno de 20 o de 21 puntos en Castellón Pero poco más Hoy tiene tiempo para mejorarlo Nürger La levanta ante muchos hombres del Leipzig Hubo falta Previa De Baru ¿No? Yo creo que la posición de Pino era buena Sí, la falta es de Baru La posición defensiva de Pino era buena Parece que Baru tocó el brazo ¿No? Del jugador De la pivot Del Leipzig Huesca Primero dentro de Nürger Un Nürger que está ¿Con cuántos? Con 11 Los dos Con 12 Y lo que no se ve O lo que se ve también Sí, sí Son Son 41 puntos ya ¿No? Del trío De Leipzig Huesca Jurovsky, Hoss Y Nürger Uy, qué rápido de manos Johnson Es muy rápido de manos Y muy incisivo Hablábamos de lo que se ve Y lo que no se ve de Nürger Sus estadísticas hasta el momento Son 12 puntos Son 12 puntos 8 rebotes 4 asistencias En su debe En su debe El rebote defensivo Sí 82 a 59 Johnson Para Dani García La cambia para Jurovsky Tiene espacio No anota ante Baru Otro rebote ofensivo De Nürger Y otra falta Recibida Además los rebotes De Nürger Este es el noveno No sé si aparecerá En la estadística Si o no Pues Son 5 ofensivos Contando este 8 a 25 a 59 Esperando la salida De Dani García Corta en la defensa Del director Monaghan No hay espacio Por ahí La pierde Sí Muy bien cerrada La línea de fondo Por parte de Sack Y recuperando Metiendo la mano Y recuperando el balón Después Ahí está Monaghan Sabin Johnson ha salido Con la clara misión De evitar Que Sabin tire O que por lo menos Tire cómodo Uy Uchendo con Johnson Cambios Es la cuarta Recuperación De Isaiah Johnson Eh 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 Opon ha entrado En Huesca De Blas ha entrado En Huesca Schaeber ha entrado En Leima Mirza Pulic Ha entrado En Leima Los últimos 5 De la temporada En Riazor 82 a 59 Se cae Pino Muy bien Nürger Se deja caer No se cae Se deja caer Ha puesto un poco De ayuda En la caída El contacto No era para caerse Ni mucho menos Y no era falta En ataque Bullich Ordenando A los suyos Entrega Mano a mano Con Pino Bullich Esperando el movimiento De Monaghan Le planta El directo Se queda con Johnson 5 para lanzar Hay que mirar al aro Triple Lejanísimo No va Buen rebote de Blas Buen salto Johnson Penetra Para Nürger La levanta Con la derecha Más 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 8-6-3 5-6-3 Jeff Xavier Sergi Pino 1 contra 1 Se para Pino Tiro Made in Pino Que no va Rebote defensivo Nürger Doble Doble Ahí está Johnson Para de Blas Posteamos Los compañeros Buscándolo Nürger Hermanos Pero da igual La sigue metiendo Nürger Buen juego de pies Manteniendo el pie De pivote en el suelo Y Nürger Enrachado 3-27 Monaghan Tiene delante a Johnson Sergi Pino Con Jeff Xavier Directo de Baru Duro Baru Monaghan En el triple No se lo piensa No va Y otro rebote de Blas Muy bien El rebote defensivo Ayudando La recupera Pino Pino Penetra Pino Terano y listo Recuperando el balón Y anotando dos Una jugada muy de 3-3 ¿No? Que tanto le gusta Baloncesto 3-3 Que tanto le gusta Pino ¿No? O sea Modalidad en la que es Internacional Con la selección Rebotear Salir Y atacar Johnson Preparado para hacer Su primera incursión En la pista Jurowski Mira que pase Para Nürger Está claro Tapo un Azo durísimo De Baru Que le dice algo ¿Eh? Sí, bueno A mí esos gestos Realmente me sobran Sí, sí Totalmente En un partido como el de hoy Que está decidido Que buenamente Podría haber señalado Una técnica El colegiado En Europa, ¿no? Sí, podría Pero no se suele impitar Pino No anota Rebote Nürger Apadrina Un mejor quinteto De la jornada Mucha facilidad Para sumar Tiene este chico Nürger Por dentro Otra más Que recital De Nürger Dos minutos finales De Nürger Subiendo el caché De cara a la próxima temporada Que se convierte En máximo anotador Del choque ¡Oh! Lo que intentaba Pino Muy 3x3 también Buena recuperación De Blas Y falta de Baru Cuarto Tercera Tercera de Baru Mientras Braxton Por Sergi Pino Y Serrano Por Baru Estás preparado Últimos dos minutos Y hasta octubre Si Dios quiere No nos vemos Saúl Quedamos cuando quieras Para tomar un café Ahí estamos Para hablar de Nürger ¿No? Para hablar de Y de muchos otros De todo lo que pase En el mundo del baloncesto Nos vemos Aquí en este puesto Buena jugada individual ¿No? De Isaiah Johnson Ahora bueno Las defensas son mucho más laxas ¿No? Por parte de los dos equipos Se han relajado ya El partido está Visto para sentencia Mirza Bullich Uno y medio Y nos despedimos Monaghan para Braxton Braxton para Serrano Tenía detrás a Bullich solo Sí, pero No es el fuerte ¿No? De Serrano La distribución de juego Estaba 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 muy bien O sea En muy buena posición Y completamente solo Bullich Pero Serrano No lo vio Johnson Opon en el triple La mete Opon Tres para él Pues mira 84-72 Último minuto Y el Leymar Que va a sumar Su victoria Número 13 De la temporada Gordando El casillero De triunfos Xavier Con el Yoyo Monaghan Que penetra La deja para Mirza Bullich La levanta Con la derecha Se sale dentro Mano abajo De Monaghan Con opciones De rebajar La distancia Por debajo Los 10 puntos Lo va a hacer Con esta de Blas Se pone a 10 Visto lo que ha llovido Pues no se han mojado tanto No, no 8-4 7-4 Pablo Ferreiro Que va a ingresar en pista Veremos Si tiene posibilidad De entrar Aquí se va a acabar La temporada Queda muy poquito tiempo Ya Braxton A ver si puede tirar Un tiro Braxton 4 segundos Penetra Braxton Van a otra Braxton Que se come al cámara Crossover de Braxton Y hasta la canasta Bandeja 10 segundos La juega o no La juega Huesca Parece que no No tiene pinta Ah bueno Pide un aclarado O pide que No, balón al suelo Johnson que agota Final del partido Y final del partido Final de la temporada 18-19 En el Palacio Los deportes de Riazor Vence Leima Coruña Y despide la temporada regular Antes de tiempo Profe Si, bueno El objetivo Para el partido de hoy Cumplido con Solvencia Ofrecerle a la afición Un partido vistoso Y una victoria Se ha logrado El Huesca Dice adiós Prácticamente A sus opciones de playoff Y bueno Saúl Van a ser muchos meses Sin básquet Aquí en Riazor Muchos meses Se nos van a hacer largo Pues bueno Por la parte Que nos toca Despedirnos De todos vosotros De los que habéis estado Al tanto de estas retransmisiones Este año En diferido En canal TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!